Ocho agentes de la Policía Nacional Civil fueron sentenciados a 45 años de cárcel por el asesinato de un campesino y tres pandilleros luego de que el juzgado determinara que fingieron haber tenido un tiroteo el 8 de febrero de 2016 en Villas de Zaragoza, La Libertad. El tribunal concluyó que los policías alteraron la escena del homicidio y luego le hicieron parecer un enfrentamiento. Además, recomendaron a la Fiscalía investigar a oficiales de mando de la policía, debido a que conocieron del hecho y no hicieron nada al respecto. Este es el segundo juicio que se hace en este caso. En junio de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia absolvió a los condenados, argumentando que la Fiscalía no logró individualizar los hechos y había duda en cómo ocurrieron. Este es un informe de laprensagrafica.com.